Hola, soy ObiJuan. Este es el vídeo 2 de la sesión 7 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a aprender a hacer saltos incondicionales. Ya sabemos que los saltos es una parte fundamental para que el procesador pueda tomar decisiones, pero primero nos olvidamos de las decisiones, vamos a aprender solo lo que llamamos los saltos incondicionales. Son saltos que no se usan para tomar las decisiones. Saltos incondicionales. Vamos a empezar por el ejemplo general. Aquí tenemos nuestro RIGS5. Dentro del RIGS5 hay un registro especial que es el contador de programa, el PC, al que no tenemos acceso directamente desde nuestros programas, que es un registro de 32 bits que contiene la dirección de la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar. Claro, así, inicialmente, si nuestro programa, los programas que estamos utilizando aquí en el ensamblador, en el simulador RARS, sabemos que todos empiezan a partir de la dirección 40.000. Por tanto, siempre cuando arrancan nuestros programas, lo que ocurre es que el sistema operativo deja ese valor aquí en el contador de programa y el procesador empieza a ejecutar las instrucciones a partir de esa dirección de memoria. ¿Y cuál es el proceso normal de ejecutar una instrucción? Pues el que ya os he contado muchas veces, que el procesador accede a la dirección de memoria que le indica el PC. Esto lo indicamos así, ponemos el PC y una flecha, esto lo llamamos un puntero a la instrucción, porque contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Pues inicialmente arranca nuestro programa, por tanto, esta es la primera instrucción de nuestro programa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, todas que están aquí en memoria, pues empieza nuestro programa, ejecuta, lee la primera instrucción y la ejecuta. Imaginaos que es una instrucción de asignar un valor a un registro o de una suma o de lo que sea. Pero después de ejecutarse esta instrucción, lo que ocurre es que el contador de programa se incrementa en 4 bytes, se incrementa para apuntar a la siguiente palabra. Y por defecto, en todas las instrucciones, este es el comportamiento normal del contador de programa, se incrementa para apuntar a la siguiente instrucción. De manera que ahora, cuando se termina de ejecutar, pues el procesador empieza el siguiente ciclo y dice, bueno, voy a leer la siguiente instrucción, la que está apuntada por PC, que es la siguiente, la 2. Pues la leo de memoria, la traigo dentro del chip y la ejecuto. Luego, esta instrucción hará lo que sea, por ejemplo, una suma, una resta, una operación aritmética, la que sea, se termina de ejecutar, se incrementa el contador de programa en 4 unidades y el contador de programa, entonces apunta aquí, contiene la dirección de la siguiente instrucción. Y el procesador empieza el siguiente ciclo y ahora lee la instrucción I3. Bien, pues ahora imaginaos que la instrucción I3 ya es una instrucción diferente, es una instrucción de salto. Por eso está marcada aquí en otro color. Es una instrucción de salto, bien, pues se carga como si fuese otra instrucción normal. Lo que ocurre es que ahora, al ejecutarse, se cambia el valor del contador de programa. Y en vez de hacer que el contador de programa se incremente en 4 unidades, lo que se va a hacer es que se incremente en un valor distinto. Por ejemplo, pues un valor para que apunte a esta dirección de memoria, a la 40.0020. De manera que se ejecuta y el contador de programa ahora apunta aquí. En el siguiente ciclo, ahora cuando el procesador va a ejecutar la siguiente instrucción, ya no lee la instrucción de aquí, sino que lee la instrucción que le indica su contador de programa, es decir, la instrucción 10, y la lee, y la ejecuta. Como esta es una instrucción normal, al ejecutarse se incrementa el contador de programa en 4 unidades, con lo cual la siguiente instrucción a ejecutar será esta, la 11. Se ejecuta, se incrementa el contador de programa en 4 unidades, se ejecuta la siguiente instrucción. Como es una instrucción normal, se incrementa el contador de programa en 4 unidades, para apuntar a la siguiente, y se cogería la siguiente, etc. Bien, entonces, tenemos dos tipos de instrucciones. Las instrucciones normales, que aquí las he puesto en gris, que su comportamiento normal es ejecuta la instrucción, incrementa el contador de programa. Ejecuta la instrucción, incrementa el contador de programa. Imaginaos que está ejecutando por aquí, esta es una instrucción normal. Se ejecuta la instrucción, se incrementa el contador de programa, voy a quitar esto, se ejecuta la instrucción, se incrementa el contador de programa, y así el contador de programa, si son instrucciones normales, va secuencialmente una detrás de otra. Pero cuando son instrucciones de salto, el contador de programa se incrementa o se decrementa en una cantidad que indica la propia instrucción. Y esto es lo que nos permite que se ejecuten instrucciones que están en otras partes del salto. Bien, ¿cuál es esta instrucción de salto? Pues se llama la instrucción de tipo branch. Y se representan, la instrucción en el ensamblador es una B. Y ahora veremos un ejemplo, se ponen con B, y se indica la etiqueta del programa. Sabemos que las etiquetas son direcciones, pero cuando trabajamos en humano con el ensamblador, trabajamos con etiquetas. Se pone la etiqueta con la dirección de a dónde queremos incrementar el contador de programa. De manera que en este ejemplo empezaría primera instrucción, segunda instrucción, tercera instrucción, y luego se da un salto, se incrementa a esta instrucción y se empieza a ejecutar aquí. Así, en este código tenemos dos, tenemos el flujo de trabajo, sería así, va haciendo así, pa, 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 de repente se pasa a ejecutar lo que está aquí, pero aquí tenemos unas instrucciones que no se han ejecutado, pero que también están aquí. Si se ejecutasen, pues se ejecutarían una detrás de otra secuencialmente. Por tanto, los saltos, en este caso el salto es un salto incondicional hacia adelante, porque la dirección del PC se incrementa hacia adelante. Si fuese un salto hacia atrás, se decrementaría. Entonces ahora de momento vamos a centrarnos en los saltos incondicionales hacia adelante, que sería este de aquí. Bueno, vamos a verlo, vamos a probarlo con código. Aquí tengo un código muy sencillo, una plantilla. Fijaros que a partir de ahora ya siempre trabajaremos con los servicios del sistema operativo, los tendremos metidos siempre en un fichero, en un ensamblador que incluiremos, así no tenemos que acordarnos de los códigos. Aquí estamos usando el servicio exit, para terminar, que siempre todos nuestros programas pues tienen que terminar. Bueno, pues este es un programa muy sencillo, que lo único que hacemos es que al registro T0 le damos un valor en hexadecimal, al registro T1 le damos otro valor y luego terminamos. Y el programa termina. Por tanto, si esto lo guardamos, lo ensamblamos y lo ejecutamos, bueno, pues lo que vamos a ver es que efectivamente al registro T0 se le ha dado el valor café. Recordad que ahora esto es un número, no es una cadena de caracteres, esto es un número en hexadecimal, lo que pasa que en hexadecimal podemos meter este tipo de significados raros. Y en el registro T1 hemos metido vaca, efectivamente, tal y cual tenemos aquí nuestro código. Bueno, ahora vamos a modificar este código y vamos a sobreescribir los valores de estos registros. Y vamos a decirle, bueno, primero le doy al registro T0 el valor café, al registro T1 vaca, pero luego los voy a sobreescribir. Al registro T1, perdón, al registro T0 le voy a dar 0 y al registro T1 le voy a dar 1. Este es un programa muy absurdo, que primero escribe unos valores y luego los machaca. Con lo cual, si ahora ejecutamos este programa, lo que va a ocurrir es que el registro T0 va a valer 0 y el registro T1 va a valer 1. Bueno, claro, inicialmente valían café y vaca, pero luego los hemos machacado con este otro trozo de código y hemos cambiado sus valores. Vamos a realizar ahora un salto de manera que no se ejecuten estas instrucciones. Hacemos ahora aquí un branch salta. Esto significa, oye procesador, cuando llegas a la instrucción de salto, continúa ejecutando por lo que ponga aquí a partir de la etiqueta salta. Ahora, vete a esta dirección de memoria y continúa ejecutando las instrucciones que están a partir de aquí. Estas de aquí no las queremos ejecutar. Para comprobar que esto funciona correctamente, ahora se va a dar el valor café y vaca al registro T1 y T0, luego el procesador va a continuar ejecutando por aquí, decimos que salta por encima de estas instrucciones y va a terminar. Con lo cual, cuando ejecutemos el programa, el valor de T0 y el de T1 va a ser café y vaca. Si no se realizase el salto, los valores de T1 y de T0 serían 0 y 1. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Ensamblamos, le damos y vemos como efectivamente tenemos que el valor de café de T0 es café y el valor de T1 es vaca. Vamos a repetirlo, pero haciéndolo paso a paso. Ahora, inicializamos nuestro programa. Empezamos aquí. Fijaros que el contador de programa tiene la dirección de esta primera instrucción. Vamos a ejecutarla. Es una pseudo instrucción. Ya sabemos que el I en realidad es una pseudo instrucción, que en este caso se ha traducido en dos instrucciones reales. Por tanto, le tengo que dar dos veces para que se ejecute. Una vez que se ha ejecutado, efectivamente, en T0 tenemos el valor de café. Vamos a por la siguiente. Le damos dos veces. Ahora, en T1 tenemos vaca y en T0 tenemos café. Y ahora viene aquí la instrucción de salto. Que la instrucción de salto lo que va a hacer es que me va a continuar por aquí. Vamos a echar un vistazo a la tabla de símbolos. La etiqueta salta se corresponde con la dirección 1C, que la dirección 1C es esta. Es decir, que va a saltar y va a continuar ejecutando a partir de aquí, a partir de la etiqueta que le hemos dado. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, le damos aquí, y me salta a la instrucción que está a partir de la dirección 1C, que es la etiqueta que le hemos pasado. Y ya, esto ya es el servicio, llamada al servicio del sistema operativo, de terminar y mi programa termina. ¿Veis? Pues esto es un salto incondicional hacia adelante. Bueno, pues esto, que lo hemos simulado aquí, si lo viésemos... Ahora, volvemos otra vez a nuestros dibujos. En realidad, lo que ha ocurrido es que en mi memoria, a partir de la dirección 40.000, se me ha metido el código máquina de mis instrucciones. Vamos a repasar esto al ensamblar. ¿Cuántas instrucciones en código máquina tiene mi programa? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 instrucciones, que están a partir de la dirección 40.000. Pues eso es lo que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a partir de la dirección 40.000. Aquí he puesto las direcciones, aquí tenemos el código máquina que va ejecutando la CPU. Por tanto, al arrancar la CPU, lo primero que hace es que lee este número, después pasa a leer esta otra instrucción, luego pasa a leer esta otra instrucción, luego pasa a leer esta otra instrucción, luego pasa a leer esta otra instrucción, esta la lee y dice, anda, esto es una instrucción de salto, con lo cual voy a cambiar el valor del contador de programa. Cambia el contador de programa, con lo cual, al leer la siguiente instrucción, ya no se lee esta, sino que se lee esta de aquí. Luego se ejecuta esta instrucción, se ejecuta esta, esta era justo la del sistema operativo, la e-call para llamar al sistema operativo, y con lo cual, a partir de ahora, se empiezan a ejecutar instrucciones, se hace un salto para ejecutar las instrucciones que me indica el sistema operativo. Bien, pues ese es el mecanismo de funcionamiento de las instrucciones de salto. Ya sabemos cómo funciona el salto hacia adelante, por supuesto, el salto también puede ser hacia atrás, pero primero vamos a empezar practicando con el salto hacia adelante. Y en el siguiente vídeo, veremos cómo funciona este mecanismo, porque ahora lo hemos visto a nivel de ensamblador, que la instrucción es la de branch salto, pero vamos a ver que, en realidad, la instrucción B es una pseudo-instrucción, que está puesta de esta manera, para que nos resulte sencillo a los humanos comprender cómo funciona, pero que el mecanismo que tiene internamente el RIGS-V, es un poquito diferente. Y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Esto es todo, yo soy Juan Academy, que el RIGS-V os acompañe.